Y que onda todos aquí Artu con un nuevo video Ok muchachos, hemos vuelto ok No, no he estado de perezoso, he estado enfermo Ok Hoy muchachos vamos a continuar con el juego de la Tía rica y las sobrinas Pirujas, ok hay un gran problema en este momento No estoy muy seguro cual fue la ultima partida Que guardé, esto bro La ultima, oh esperen que, creo que si Creo que nos habíamos quedado por aca Lo ultimo que me acuerdo porque ya pasaron dos semanas Desde la ultima vez que jugué esto Me andaba siguiendo la tía Me agarró el pie mientras tocábamos el piano Y eso es todo ok, ya no me acuerdo nada más Pero bueno, dormimos en el closet Tía Buenos días No hubiéramos sobrevivir una noche más Osea lo que si no se muchachos Es que onda ahora Que sigue, osea donde me oculto Para la siguiente vez Tengo mis dudas, osea ese día Supongo que tenemos que desayunar o algo No me acuerdo si hubo algún diálogo Anterior a esto o O nele, osea no, no tengo ni idea Pelo en el desagüe Ok, no, todo bien Parece normal Pelo en el desagüe Tengo alguna, eh Llave Llave cualquiera Si tengo una llave, eh Ojo Se que estas despierta What? Esperen, estoy hablando por teléfono Se que estas despierta mamá Mamá Osea no le ha marcado Pero dice que esta despierta Esperen Llamada Mamá Hola Miki Es muy temprano Que quieres? Mamá, casi me muero Perdón Puedo volver a casa Que? De que cojones estas hablando Miki? Ha pasado algo? Ah, no No es nada grave Solo estoy teniendo algunos problemas Me gustaría volver por favor Oh no, pobre Ja 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 Ahora es demasiado tarde Wow, que buena madre tiene Miki, eh No se que ha pasado pero no Esa es tu casa ahora No me llames para mierdas Ja 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 No Men, Dios Que buena madre tiene Tan temprano por la mañana Adios Hija de su Abuela Como me ha podido decir eso? Que puedo hacer ahora? No tengo ni idea Osea Me toca quedarme en la casa de la tía Que huele rancio Pero me toca quedarme en la casa de la tía Muy bien No hay nada que hacer Supongo que el rato viene Sasuke A acompañarnos Porque neta no hay nada Osea Literal No hay nada Tengo una llave extra Todavía tengo la duda De donde es la llave De donde puede ser la llave Es que no me acuerdo Ahí se dio una llave cualquiera Pero Lo último que encontramos Fue aquí, eh Un maletín pequeño Ese maletín lo veo sospechoso Desde hace un montón de rato No hay nada Aquí fue donde dormimos Muy bien No hay nada muchachos No hay nada ¿Será que me puedo dormir o algo? O O Tengo que seguir Eh Buscando Digo Ni modo No hay nada No hay nada Nada de nada Cerrada Ven Ahí está Ahí está La llave de Mickey abre esta puerta El cuarto secreto de la tía No hay nada A ver Tiene conejos raros Un conejo de peluche muy mono Una muñeca de porcelana Porcelana Un oso de peluche Un cactus Una lámpara La cama Es una camita para niños Las sábanas están perfectamente acomodadas Mmm Sospechoso, tía Oh my god Qué asco Ni me gustan las muñecas La muñeca se ha caído Y se ha roto GG muñeca F la muñeca Seguramente tenía algo Eh Un momento Un momento Eh Hay algo aquí Pensaba que en la oscuridad Encontraría la luz Pero no hay vuelta atrás Mi tía era poeta Como yo Eh Esto me huele a que debería de haber algo En la muñeca rota ¿Saben? Algo en la oscuridad Ok Estaba buscando luz en la oscuridad Vale Ok Suena Normal, ¿no? Ok Hay algo Esto es un acertijo Estoy seguro Hay algo No me acuerdo en qué cuarto Pero hay algo En uno de ellos Hay algo en uno de ellos Que no está en ningún otro cuarto Lo he visto Es esto Es esto Interruptor de luz Lámpara de pie Ah Ok Ok A ver Uh Eh Hello No veo nada, eh Una lámpara de pie ¿Y qué pasa? ¿La puedo apagar? Ah Debajo de la lámpara hay algo Una llave ¡Guau! No me lo esperaba, eh Mickey Vámonos, eh A ver Tenemos una llave más Los cuartos que quedan Son estos No hay más cuartos, eh No hay más cuartos ¿O sí? No, espérate Este había entrado A ver Es uno de estos Ahí está ¡Tía! Este es el cuarto de la tía Una cama de matrimonio No lo entiendo No lo entiendo Si mi tía vivía sola Era una tía muy gorda A lo mejor, eh Puede ser A lo mejor puede ser Cremas, etc Me encanta como lo dice Objetos de higiene O Anticonceptivos Tía Tía, pero ¿En qué estás pensando? ¿Pero que acaso Mi tía no tenía 90 años? Cajones Espérate Cuando caes en el abismo El abismo penetra en ti En el fondo De tu oscuridad Algo me huele A un pozo Algo me huele Aquí a un pozo El arma de reloj Está fijada a las 9 Muy bien Lo del abismo Me huele al pozo, eh Puede ser A lo mejor ahí me está equivocando Pero es el único Abismo que podría haber aquí El fondo del pozo Está muy oscuro Ahí está Algo está brillando ¿Una llave? Investigar Esperen No, 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 no Esperen, esperen Vamos a guardar Por si acaso nos morimos Listo Vamos, Vicky ¿Hay algo en el pozo brillando? Vamos a investigar ¿Nos vamos a tirar al pozo? Ha Tiene demasiada profundidad Me asomaré un poco ¡Ah! ¡No! ¡Ah! No puedo gritar, ok Yo no quiero lastimarme ¡Ah! ¡Ah! Oh my God ¿Saben qué es lo gracioso? Quedó viva No puede ser Me he caído dentro Está lejos de la superficie Estoy lejos de la superficie No puedo escalar la pared ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Ayuda! ¡Tía! ¡Ah, no! ¿Qué puedo hacer ahora? ¡Ah, esperen! ¿Qué es esto? ¿Qué hago ahora? Tiene que haber algo Por dónde salir, ¿no? Hmm Parece que hay grietas En la pared Intentaré romperla Con esta roca Quizás haya Quizás haya un camino detrás Ok Miki es muy lista, ¿eh? Además de poeta Lista ¡Oh my God! ¿Qué pasó? Rompió la pared Esta mujer es fuerte Bien hecho, Miki Tía ¿Pero qué? ¿Cómo puede haber un sitio Así debajo del pozo? Es ridículo Pero es posible que sí ¿Y si me lleva a la superficie? Yo creo que no, ¿eh? O sea, bueno Puede que sí Ok Llevo una luz conmigo Al menos ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tía! ¡Oh, no, 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 Ni siquiera me está siguiéndome Voy a seguir corriendo nomás porque sí Para meterle tensión a esto Pero creo que no me está siguiendo, la verdad ¿Salvados? No, 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 esperen, esperen Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Oh my God Oh my God La velocidad de Mickey me impresiona Esta mujer no se cansa Es terror puro Oh no Dios, que esto es infinito Pero es que esto es infinito Oh my God Oh my God Oh my God Ya me cansé de esto, ok No vamos a decir nada hasta que lleguemos al final Oh Dios No, 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 no ¿Más todavía? Espérate No, 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 no Alto Oh my God Me va a caer algo, me va a caer algo, me va a caer algo Me va a caer algo y me va a valer pito, eh What the fuck Llegué al mismo lugar ¿Pero qué chingados? ¿Kamura? Señorita Takamura Despierte Está muerta Mickey Ahí estoy Está viva, está viva ¿Qué ha pasado? Señorita Takamura Está bien Iré por unas cuerdas No se mueva de ahí Ah bueno ¿Sabes qué nos salva? Muy bien Está bien Señorita Takamura Está muerta, ¿no? No Por suerte no veo ningún rasguño ¿No tiene ningún rasguño? Aunque debería ir al hospital, ¿sabe? Perdón por haber irrumpido aquí Eh, toqué el timbre y no tuve respuesta, así que entré Eh, bueno ¿Qué? ¿Me ha escuchado, señorita Takamura? ¿Le pasa algo? Basta No entiendo nada Quiero volver a casa Puedo dormir contigo Solo eso falta, ¿eh? Solo eso falta ahorita Eh, ¿un monstruo? ¿Hay un monstruo en la casa? Si no me has escuchado Para ser sincera Desde que me mudé Algo no humano Ni animal Me ha estado acosando Me acosté Hasta en la cueva Que encontré dentro del pozo Ah no Me acosó Hasta en la cueva Que encontré dentro del pozo Y no es Solo un monstruo Es mi tía Había un pelo saliendo Pelos saliendo del agua Del fax Hasta del piano Que se tocaba solo También oí voces extrañas Me cuesta entenderlo Tengo muchísimo miedo Suena difícil de creer Es verdad Parece como un zombie ¿Sería capaz de mentir Con algo así? Discúlpeme señora Entiendo Tal vez no sea un monstruo A lo mejor es algún tipo De animal salvaje Ven No tema Se puede quedar en mi casa Se puede quedar De verdad No hay problema Va a haber acción hoy Yo viviendo aquí Cinco años Y nunca he visto A un monstruo Ni habrá No habrá problema Estarás bien Ok Yo investigaré aquí Mientras duermas En mi casa Ah caray Que me quedo con él Algo extraño Si veo algo extraño Me encargaré de ello Eso es lo que hace Un macho ¿Eh? ¿En serio? No, no No hace falta No digas sonterillas No importa Déjamelo a mí Tú descansa por hoy Vamos a valer madres ¡Ey! Su casa está mejor Está más bonita Tu apartamento Está muy ordenado Sí Es que no tengo Muchas cosas Bien A propósito Señorita ¿Puedo preguntarle algo? Dime Es usted virgen Digo Dijiste que tenías Una enfermedad ¿No? ¿De qué tipo es? Si no es mucho Preguntar Bueno Básicamente estoy loca Es depresión Tengo que tomar Antidepresivos Estoy escribiendo Un libro Y la presión Ya veo Pues con más razón Debe relajarse Yo me ocupo Del monstruo Es un héroe Muchas gracias Vamos a valer pito Me gustaría Si es posible Que hablaras De la Me hablaras De la señorita Saeki Murió por una enfermedad ¿No? Pensé que era rara Pero No parecía estar enferma La última vez que la vi Mi tía se suicidó En esa casa ¿Fue suicidio? No lo sabía ¿Sabes por qué fue? Se casó hace como unos 10 años Y empezó a vivir En esa casa La pasó muy mal Pero por suerte Quedó embarazada Cinco años después Su marido y ella Estaban muy contentos Pero afortó No Ella siempre se culpó Por ello Mi tío se cansó De apoyarla Y la abandonó No Entonces Enloqueció Empezó a decir Que siempre La estaban juzgando Y observando Mi madre y yo Éramos su única familia Debimos haberla apoyado más Pero no podíamos Mi madre sufre Esquizofrenia Toda la familia Tiene algún problema De algo Ella tiene depresión La otra no sé qué Y la tía se mató Mi madre Llamó loca Y asesina a mi tía No quería tener Nada que ver con ella Claro Y Le tenía miedo A mi madre Así que hice Oídos sordos Aún sabiendo Lo que le pasaba A mi tía Si hubiera sido Más valiente La podría La habría apoyado Y llevado al hospital Y esto nunca habría pasado El fatídico día Fue a la casa Sin que Un fatídico día Fui a la casa Sin que mi madre Lo supiese Estaba preocupada Por mi tía La encontré ahorcada En la segunda planta Oh no Y ella se cayó Al suelo La cuerda se rompió Y ella cayó Al suelo Ven que terrible esto Mi madre no quería La casa De hecho No quería que la recuerden No quiere que le recuerden Nada sobre mi tía Ok Así que cuando Diagnosticaron Depresión a mi madre Dijo que fuera Que fuera a esa Ok Que fuera a esa casa Es la ideal Para los locos Decía Ok Estoy segura Estoy segura de que Me quiso decir Que yo también Podría morir allí Como mi tía Ok Lo siento He hablado demasiado No es una historia agradable No pasa nada Has debido de pasar Por mucho Por favor Cuida Cuida más de ti misma Y me cegaré La casa de tu tía Siéntate como en tu casa Pero no robes Mis tamales Voy a dormir Cuando quieras Puedes usar Esa cama de ahí Ok No, no, no No debo Puedo dormir en el sofá O en el suelo No digas tonterías Una chica tan guapa Una chica tan guapa No debería dormir en el suelo Ah, bueno Da igual Yo dormiré en el sofá Señorita Takamura Usa la cama Please En fin Me voy Ok Miura Es muy majo Me relaja hablar con él Oh my god Bueno, vamos a dormir De todos modos Debería descansar Aunque me sigo sintiendo mal Por usarla Su cama Pero lo voy a usar De todos modos Espero no despertar Ah, no puede ser Oh my god Please Que no esté poseído Please Que no esté poseído Duerme profundamente Me alegro Ok No parece que haya nada malo Con la casa Así que dormiré un poco Yo también Con ella Día 4 Please Dime que haz de día Y que no pasó nada Oh no 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 te creo Momento Aparecía en mi casa Otra vez Digo nada De mi tía rica Estoy en mi casa No puede ser No puede ser No 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 quiero estar aquí Un segundo más Tengo que volver a la casa De Miura Oh my god Voy a guardar esto Eh, muchachos Oh no Oh no Mayday, mayday, mayday Policía Oh my god Esperen Dijo que en el segundo piso Oh fuck me Oh my god No puede ser Fuck you Esperen Había un cuarto nuevo Había un cuarto nuevo No, 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 no No hay nada donde esconderse Oh my god No hay nada donde esconderse Oh my god A ver Esperen No puedo ir por ahí Eh, definitivamente Tengo que irme a otro lado No sé dónde Voy a checar en este momento Otros lugares donde pueda meterme Es que no sé O sea Aquí no está Aquí no se puede Obviamente Aquí no hay nada O sea A no ser que me meta Abajo de la cama Pero neta No creo Neta no creo No creo que pueda esconderme Abajo de la cama Sería ilógico A ver Esta Esta aquí no ha entrado Pero No hay nada ¿Qué hago? A ver A lo mejor igual puedo Debajo de la cama O algo ¿Saben? O sea Voy a intentarlo Fuck 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 A ver Voy a intentar en la cama Nomás porque sí Ciencia muchachos Ciencia Si funciona Si funciona Ok No, no funciona DJ mafaka Ok Tengo una idea A lo mejor Si pruebo Vamos a probar aquí Ok Vamos a probar aquí Es que hay dos Bueno, no Es uno Es uno Es uno Vamos a probar ahí Ok Ok Tía Estoy harto de esta mierda Let's go Let's go Let's go Tía 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 ¿Por qué está tan loca? Let's go Please Please No te lo creo No te lo creo Pero ¿Que dónde me voy a meter? Pero es que ¿Dónde me meto? Ok Tiene que ser un cuarto De los que he abierto Recientemente No sé cuál Pero bueno Vamos a probar A ver A este no he entrado nunca En este no me he escondido nunca Ahí está Tía Maldita sea Basta Espérense Se murió Es que no te creo Que sea muerto No he hecho nada No es mi culpa Por favor Vete Déjame En paz Durmió en una caja Buenos días Maldita sea Ya es de día Otra vez Me he quedado dormida En un armario Eh ¿Por qué Miura Me ha traído? No Miura está muerto Estoy seguro No me ha dado ninguna explicación Me ha dejado sola Oh Tengo esta llave La que encontré En el pozo ¿Abrirá la puerta Que está al lado De las escaleras? Ok Oh no Pobre Miura No puede ser Ok muchachos Vamos a dejar este video de aquí Espero que les haya gustado Eh Tenía rato de no jugar Ven como me divierten Estos RPGs Ok Me encantan Me encantan muchachos Y pues nada más Si te ha gustado este video Dale like Que me ayuda muchísimo Suscríbete a mi canal Si eres nuevo No estás suscrito Abajo les dejo mi Facebook Mi Twitter Y mi Instagram Como siempre Y pues Los veo en el siguiente video Comenten si sus tías son ricas ¡Suscríbete a mi canal! 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 ¡Suscríbete a mi canal!